Ya se compraron los medicamentos, como te dije, el día jueves creo que fue. Hicimos una compra porque no están proveciendo, ustedes lo saben. En las farmacias hay noticias que están comentando respecto a ese tema, las dificultades que tienen, obviamente, eso termina repercutiendo. Las cuestiones económicas, como te decía los otros días, pareciera ser de que no tienen relevancia o no tienen nada que ver con nosotros y sí tienen mucho que ver porque los proveedores no quieren entregar los insumos porque, obviamente, al no tener un valor de referencia, los tipos no quieren entregar. De hecho, tuve que hacer una compra con un remito sin tener el valor del medicamento. Me pondrán el valor del medicamento el que ellos entiendan en ese momento y está una licitación de oncológicos también en marcha. Se hizo una compra de urgencia y hay una licitación que creo que se abrió el día viernes. La provisión regular que se hace de medicamentos oncológicos por parte de la provincia, ya que Nación ha discontinuado, ha sido una constante todo este año y gran parte del año pasado, la provisión, la entrega de drogas oncológicas, lamentablemente. Pero bueno, nada, la empujamos juntos, la remamos juntos, sabemos que las condiciones del país son difíciles en este momento y entre todos tratamos de ponerle el hombro. Ministro, ¿cómo se está trabajando con el PAMI, con el IPS también, la suba del dólar, el sector farmacéutico está preocupado al respecto? Sí, hay una reunión creo que está prevista, a mí me llamó la atención la semana pasada cuando hicieron algunos anuncios de medidas económicas y cuando le preguntaron puntualmente del tema de los medicamentos, dijeron que no estaba previsto la reducción del IVA para los medicamentos, por lo tanto me parece que es un error y que obviamente está todo el mundo ahora alborotado con ese tema porque toman conciencia. Un medicamento que tiene valor en dólares o una prótesis que tiene valor en dólares, obviamente el dólar va a haberse devaluado casi un 30%, ellos con legítimo derecho quieren obviamente que se les reconozca eso. Ahora las provincias les están sacando recursos a partir de las medidas que tomaron, por lo tanto se torna bastante compleja, esperemos de que esta semana se pueda tranquilizar y llegar a algún acuerdo razonable para todas las partes y que podamos seguir hasta fin de año por lo menos continuar con la tarea.